...a nación, constantemente se hacen representaciones de grandes momentos históricos, como la independencia, el abrazo de Acatempan... Ah, pero ninguna representación tan fidedigna e históricamente correcta como esta representación del capítulo que todos conocemos y que es mentira, de los niños héroes. Siempre, y prontamente dejó su arma. Y se fue. Lo más pronto hasta la cúspide, la parte más alta del castillo de Chapultepec, se dio cuenta del terror que había en la mortandad de sus amigos. Agarró la bandera. Se envolvió en ella. Se envolvió. Envolvete, niño. Se envolvió en ella. Una vez envuelto ahí, decidió mentarse y dar su vida. Y se aventó. Se aventó, hombre. Amiéntate, niño, y da tu vida. Niño, aviéntate y da tu vida. No quiso dar su vida. No se animó el joven Juan Escute, pero no se preocupen, nosotros le vamos a dar una ayudadita al niño héroe para que logre la hazaña histórica como un niño héroe que es. Miren, miren qué bonito nos quedó. Ahí está otra vez. Se envolvió en ella. Envolvete, niño. Niño envuelto. Se envolvió en ella. Y una vez envuelto ahí, decidió mentarse y dar su vida. Y se aventó. Eso es Juan Escute. Oye, pero bien, ¿eh? Me encantó. El vuelo de Juan Escute me gustó. Pero bueno, también va a interpretar a Zapata. Qué bien, dos héroes patrios. No, no, yo decía a Laura Zapata y le va a caer un piano cuando diga su estupidez. Ay, qué suerte, ¿no? Bueno, pues que agradezca que no le tocó hacer una representación de Álvaro Obregón porque su adolescencia hubiera sido súper aburrida, ¿no? Ahora, también le hicieron una representación del FOBAPROA y le pagó a todos sus amiguitos todo lo que debían en la tiendita. Sí, estuvo muy bien. Y también hizo una representación de la Secretaría de Hacienda y le condonó a la niña J. Cole una deuda de 16 millones de pesos. No, pero fue su amigo el contadorcito que la regó. Ese fue, ese fue. Creo que se lo crea a su abuelita que también era chiquita. Y también hicieron una representación de la 4T. ¿Y qué hicieron? Ah, pues cancelaron la construcción de un salón que casi estaba terminado. Y van a construir ahora otro salón a tres cuadras de la escuela atrás de un cerro que no vieron. Muy bien, qué bonito. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.